James Gunn, el director de las dos entregas de Guardianes de la Galaxia, fue despedido ayer por Disney después de que un periodista de la corriente conservadora desenterrará unos tweets, de muy mal gusto, en los que el director posteba bromas en torno a la pedofilia y la violación. El director ya emitió un comunicado, mis palabras de hace casi una década, fueron, en su momento, intentos completamente equivocados y desafortunados para parecer provocativo. Las he lamentado durante muchos años, no solo porque fueron estúpidas, nada chistosas, totalmente insensibles y ciertamente, para nada provocativas, como yo esperaba, pero también porque no reflejan la persona que soy hoy ni la que he sido por un tiempo ya. En esta ocasión es difícil decir que Disney exageró, sin embargo Dave Bautista, el luchador convertido en artista gracias a su personaje de Drax en Guardianes de la Galaxia, ya salió en su defensa y es probable que tampoco esté equivocado. Ayer por la tarde, Bautista tuiteó que no estaba de acuerdo con el despido de Gunn, tengo más que decir, pero por el momento todo lo que diré es que James Gunn es una de las personas más amorosas, cariñosas y buenas que he conocido jamás. Es amable y buena gente, y le importan profundamente la gente y los animales. Se equivocó. Todo lo hacemos. No estoy de acuerdo con lo que le está pasando. Más noticias en MSN Juego de Gemelas, así lucen los protagonistas a 20 años de su estreno.